qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más un servidor y amigo francisco nal reportándoles para pregoneros el día de hoy 23 de enero del 2022 vamos con información pregoneros pero antes si la información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información era cuestión de tiempo pregoneros porque varios senadores ya se habían quejado de esta comisión especial en por veracruz para golpetear al gobierno de cuitlava garcía liderados por dante delgado y ricardo monreal el día de hoy ya se anunció que senadores de morena se inconforman contra esta comisión especial para veracruz y convocan a una reunión si a una reunión urgente tómala así lo dan a conocer los medios senadoras y senadores de partido morena leales a la 4t se inconformaron con la comisión especial monrealista ideada para descarrilar al gobierno de veracruz así lo dan a conocer los medios y también el universal para que vean que no es invento de los medios afines también a la izquierda senadores de morena desconocen la comisión especial para investigar abusos de autoridad en veracruz creada por ricardo monreal era cuestión de tiempo mis estimados pregoneros y así así se da a conocer esta información senadores de morena se unen contra comisión especial para veracruz inconformes porque argumentan que la creación de la comisión especial para investigar abusos de autoridad en el estado de veracruz no fue consultada ni acordada al interior de su grupo parlamentario 30 de los 61 senadores de morena convocaron a los integrantes de su bancada a una reunión el próximo viernes 28 de enero para abordar el tema y fijar una postura al respecto el encuentro al que convocaron los senadores morenistas que no están de acuerdo con la creación de esa instancia legislativa y que han recolectado firmas entre sus correligionarios llevará el lema somos leales al proyecto de la cuarta transformación y al presidente andrés manuel lópez orador se llevará a cabo en el senado de la república un día antes de que inicie la reunión plenaria de la bancada de morena que se realizará del 29 y 30 de enero entre los senadores que firman el acuerdo para reunirse el próximo viernes se encuentran también los signan también lo han firmado jose luis pech maría celeste sánchez rosa elena jiménez arturo bowers gilberto herrera berta carabeo blanca estela piña rafael espino arturo mocawich eva galás ernesto pérez astorga gloria sánchez daniel gutiérrez maría antonia cárdenas ovidio peralta maría merced gonzález gerardo novelo y marta guerrero la comisión especial para casos de abusos de autoridad en veracruz fue creada con el aval del líder de la bancada de morena ricardo monreal el pasado 23 de diciembre un día después de la detención en esa entidad del secretario técnico de la junta de coordinación política jose manuel del río virgen desde ese mismo día que empezaría a trabar como grupo plural hasta que dicha comisión fue sometida al pleno para su aprobación esta es la información mis estimados perdóneros así estos 30 senadores alistan reunión para desconocer la creación de la comisión especial sobre veracruz así lo de a conocer el vocero de los senadores morenistas césar cravioto que denunció si denunció que dicha comisión fue creada para estar estar golpeteando al gobernador de veracruz cuitlahuac garcía así como dice el periodista jorge armando rocha será el principio del fin de ricardo monreal como coordinador revuelta de los senadores de morena a la vista por lo menos ya como lo han anunciado como lo acabamos de ver en esta información el próximo 29 de enero se reunirán si cuestionan entre otras cosas el manejo personal que ha hecho ricardo monreal del caso en veracruz esto lo que había dicho hace apenas unos días ricardo monreal decía que del río virgen saldrá de prisión el senador reiteró que del río virgen es inocente y confirmó que la familia de su colaborador fue la que tramitó un amparo para que pueda llevar su proceso judicial fuera de la cárcel el tema del río virgen saldrío hay un amparo interpuesto me dijo su familia hemos estado dándole seguimiento puntual porque a mí no me acompaña nunca la ingratitud ni la indiferencia y siempre defenderé las causas justas siempre defenderé que haya justicia que no haya persecución política esa es parte de mi vida y de mi esencia yo espero que la justicia federal pueda atender vía amparo la defensa que ha hecho de josé manuel del río yo espero que logre su libertad porque estar dentro privado de su libertad a nadie se lo desea y menos a la gente inocente que no ha cometido ningún delito cuando se resolvería este amparo no eso depende del juez de distrito y depende del poder judicial federal porque es autónomo y ahí no nos metemos y bueno si la intención era defender a su amigo de la junta de coordinación política del río virgen porque empezaron ese golpeteo en contra de cuitláhuac garcía si es inocente como siempre ha dicho ricardo monreal y dante delgado porque no dejaron que siguiera en curso todas estas es todo es todo este proceso todas estas investigaciones y si bien ya obtuvo el amparo y que siga todo este proceso tal vez desde su domicilio pues que tenía que ver con todo este golpeteo en contra de cuitláhuac garcía pero bueno así la información pregoneros 30 senadoras de morena alista en reunión para desconocer esta creación de la comisión especial sobre veracruz esta es la entrevista que hizo a través de el medio el universal césar querabioto este senador por morena el vocero de las senadoras morenistas denunció que dicha comisión fue creada para estar golpeteando al gobernador de veracruz cuitláhuac garcía por considerar que su creación fue ilegal al no haber sido consultada por el grupo de parlamentario ni votado por el pleno del senado por lo menos 30 de los 61 senadores de morena se reunirán este próximo viernes para desconocer la comisión especial para investigar abusos de autoridad en veracruz cuya conformación fue avalada el 23 de enero por el coordinador de la bancada ricardo monreal esto es lo que había dicho césar querabioto este vocero de los morenistas ahí en senado esto es lo que salió a denunciar en entrevista con el universal césar querabioto aseguró que es una comisión totalmente ilegal porque no ha pasado por el pleno y no tiene sustento jurídico dijo que los integrantes de la bancada se enteraron de su creación a través de los medios de comunicación y no de voz de su coordinador la idea es desconocer esta comisión le preguntaron a césar querabioto y él respondió si es una comisión totalmente ilegal adelantó que durante la reunión también se discutirá el tema de cómo se procesan las cosas al interior del grupo es importante definir estos temas cómo vamos procesando las decisiones del grupo y las posiciones del grupo en todos los sentidos para mejorar la forma en que estamos trabajando como grupo mayoritario aclaró que no está en duda la continuidad de ricardo monreal eso sí lo dejó en claro al frente del grupo parlamentario no estamos poniendo eso en la mesa pues bueno mis estimados peroneros así se da esta información esta es la entrevista que tuvo césar querabioto así da a conocer esta información y también lo comparte él en sus redes sociales vean nada más aquí está su twitter oficial de césar crabioto este senador por morena en esa entrevista hay puntos de vista distintos de diversos temas pero tampoco veo como tal una división césar crabioto aseguró que no existe intención de remover a ricardo monreal de morena en el senado y también prevé que los dos temas que puedan dividir a morena en el senado sean el tema de veracruz y la iniciativa de eduardo ramírez de modificar la ley de revocación de mandato pues ya lo tienen mis estimados peroneros así esta vídeo información dejen sus comentarios al respecto así pues ya alzaron la voz estos senadores morenistas en contra de ricardo monreal en contra de esta comisión que no estuvieron de acuerdo que hasta se enteraron por los medios de comunicación de dicha creación pues bueno mis estimados peroneros dejen sus comentarios acerca de esta vídeo información si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros de pregonarla nos vemos en un siguiente vídeo que sigan pasando una excelente excelente noche hasta luego